Y sean bienvenidos a Visión Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. El jugador tiene más humor para comentarle a través de ver el video los errores que vamos cometiendo. Yo creo que hoy también enfrente de un equipo de Mazatlán, que está muy bien dirigido, que sabe a lo que juega, que nos dificultó mucho en la primera parte, que no lo hicimos nada bien. Y si vas de acuerdo conmigo, creo que hasta una posibilidad de dos goles de nosotros haber recibido. Después modifiqué un poco para la segunda parte los errores que estábamos cometiendo. El equipo se adueñó de la pelota. Evitamos que ellos, a través de las arridas rápidas o del contraataque, nos hicieran daño. Y al final el equipo ha hecho un gran esfuerzo para sacar un resultado que nos sirve bastante para lo que venimos buscando, que es un poco alejarnos de la porcentual y también irnos acomodando en la parte de arriba. Un partido nunca es redondo, siempre cometes errores, aciertas en algunas cosas. Pero sí, tenemos que fortalecernos más en el bloque, necesitamos fortalecernos más en la parte defensiva. Cuando tengamos la pelota, que tú sabes que me gusta que el equipo se abra mucho a entender en qué sector estamos y donde estamos muy vulnerables. Y después, bueno, es el compromiso del Ecuador el que me ayuda a hacer las cosas de la mejor manera. Hoy justamente hablé con ellos, no podemos echar las campanas al vuelo. Son tres puntos importantísimos ante un rival muy difícil, complicado y que también está con nosotros en la parte baja. Ahora, un partido de esos llamados seis puntos, lo rescatable es que venimos de atrás y hemos hecho una buena segunda parte para sacar un buen resultado. Corregimos en la segunda parte, nos paramos mejor, hubo un mejor posicionamiento de todos, donde el Ecuador sintió cómodo, le pedí mucha calma, que nos teníamos que apoderar de la pelota para poder sacar un resultado favorable. Y yo te reitero, los centrados nunca estamos conformes, necesitamos mejorar muchos aspectos y lo rescatable es el esfuerzo que han hecho los jugadores en el segundo tiempo para sacar un resultado agradable para todos y nuestra afición también. El parón este que es un poco largo para nosotros, tenemos que trabajar en todos los aspectos físicos, técnicos, tácticos y luego el fin de semana tendrá un partido contra Puebla que nos va a hacer el favor de poder no parar el fin de semana. Tendrán unos días de descanso los jugadores y nada, a trabajar, a cada uno de nosotros sigamos poniendo nuestro granito de arena para que Toluca siga mejorando y seguir sumando puntos. Son victorias importantes, más que nada también por la tabla de abajo, que también nos importa y creo que lo tenemos que tomar como tal. Son partidos que tenemos que llevarnos tres puntos sí o sí y bueno, con fortuna o no, se llevaron y eso es lo importante. El resto ya es historia. Siempre intentamos hacerlo mejor para que el equipo gane. Si vienen las cosas individuales, están buenas también, pero yo creo que lo importante es lo grupal. Y nada, pensamos en eso y después trabajaremos para seguir creciendo con todas las cosas que tenemos para mejorar, como siempre. Fue un momento que yo en realidad no tengo duda de patear un penal, nunca tengo ese miedo de no patearlo, o sea, de no agarrar la pelota. Siempre tomo esa responsabilidad, no tengo problema. También sé que hay buenos pateadores, entonces eso la tomamos la decisión entre nosotros ahí y eso es lo importante, que entró la pelota y que tenemos buenos pateadores también al costado que se pueden hacer cargo y todos queremos patearlo, así que eso es lo que me deja tranquilo. Que se queden tranquilos con que nosotros vamos a dejar todos los partidos. Creo que se queda demostrado porque todos los partidos empezamos perdiendo, eso es algo que tenemos que mejorar también, que no esperar, no responder, sino que tratar de iniciar ganando también porque es importante. Yo creo que eso lo tenemos que tener en cuenta también, que empezamos perdiendo todos los partidos y eso tampoco es bueno. Nosotros queremos empezar ganando también, entonces tenemos que trabajar para seguir creciendo. Con un inicio complicado para nosotros, si bien fue un inicio un poco controvertido porque no teníamos el plantel completo, había muchos chicos con el virus este, así que la segunda fecha ya afrontamos el partido con Santos, ya con todo el equipo, así que creo que ahí se vio un reflejado un poco de lo que veníamos trabajando. Hoy es un partido que se nos complica por errores propios, pero por suerte el equipo demostró esas ganas, esa rebeldía y pudimos dar vuelta un resultado en una cancha complicada. Así que contento por eso y contento también por volver al gol, que era muy importante para mí hacerme presente al marcador, así que muy contento por eso. Para mí es muy gratificante que me den la capitanía del equipo porque eso habla bien de mí, habla bien del trabajo, el trabajo que vengo haciendo del día a día, que ellos ven cómo yo entreno con mis compañeros, entonces para mí es muy gratificante que hoy un cuerpo técnico como el de Nacho me reconozca eso. Así que bueno, esperemos poder seguir por este camino y seguir respondiéndole a ellos que me dan toda la confianza. No, iba al centro de Charlie, creo que se le queda un poco atrás la pelota, entonces al centro atrás, queda un rebote, lo veo a Jordan que venía de frente, si no me equivoco era Jordan, y nada, dije bueno, ya está, giro y le pego el zurdazo, así que por cierto salió contra el palo y para que podamos empatar el partido. El equipo se comportó a la altura, yo creo que se nos complicó un poquito al primer tiempo, pero supimos reponernos y sacamos el resultado. Sí, es seguir trabajando y seguir mejorando, obviamente tenemos muchas cosas que corregir, se ganó y a seguir sumando que es lo importante que este torneo vamos a competir por la copa.